Hola a todo el mundo, aquí en Chimperal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el servidor IFDS que va a servir como una pequeña introducción a la nueva serie que voy a empezar a hacer, así que el vídeo de hoy va a ser cortito y os voy a explicar un poco rápidamente cuáles son las ideas que tengo con esta serie y un poco cómo va a evolucionar. Así que antes de seguir os quiero comentar que me he colocado un texture pack aparte de los shaders, así que ya veis este texture pack es el chroma hill, la verdad que está muy muy bien, ya hice una review, creo que es muy bonito y la verdad que queda, no sé, a mí me gusta, personalmente me gusta mucho, además pues he subido con los shaders, ya veis que queda muy muy bien y me he colocado otro mod que es el Better Foliage, que ya lo conoceréis, el Better Foliage lo que nos hace es redondear esas copas de los árboles, además de colocar otros objetos de decoración como van a ser estas cañas o los corales o sin ir más lejos los árboles redondeados, ahora allá a lo lejos estáis viendo cómo nos redondea un poquito los árboles, yo creo que queda muy muy bien, así que por ahora los voy a seguir usando tanto los shaders como el texture pack, eso sí, en el texture pack igual cambio alguna cosita que no me acaba de convencer, lo que es la apariencia en sí, me gusta mucho, pero luego lo que son los objetos, hay algunos que están tan cambiados que no los reconozco rápido, y eso pues no me acaba de gustar, por ejemplo la redstone parece un diamante, un diamante rojo y eso no me gusta, así que igual hago alguna pequeña modificación. Muy bien, la idea de esta serie pues voy a intentar subir vídeos semanales, no más, no más porque no voy a tener tiempo, así que no os lo voy a prometer porque no iba a poder cumplirlo, tengo que subir también reviews de otros mods, tengo que jugar a Witcher 3 que me llega mañana mismo por ejemplo chicos, así que dicho esto lo que voy a intentar hacer es ir poco a poco jugando con casi todos los mods o con mods que considere que están bien, los mejores, hay algunos que no conozco así que voy a aprovechar también para hacer reviews, por ejemplo no he jugado nunca con el Enderio que está aquí instalado, no he jugado nunca con el Extra Utilities que también está instalado, así que iré aprovechando e iré haciendo también reviews de esos mods, vale, así que dejadme que coma un momento mientras sigo hablando, y ya que estamos y estoy aquí con el tomómetro, venga vamos a ver si empezamos a investigar alguna cosita mientras os cuento cosas, ya ha empezado, ahora os enseñaré, os voy a enseñar la casa, iremos otra vez para casa, pero bueno como me puedo teleportar rápidamente, mirad eso es un volcán, posiblemente, bueno no sé exactamente si va a ser del Beoms o Plenty o puede ser del Project Red, la verdad que no lo sé, vale, pero bueno la verdad que está bastante bien, hay muchas cosas, y nada la idea también con este, con esta serie pues va a ser que voy a grabar algunos días, igual estaré solo, igual hay algunos días que estoy acompañado, hay más gente, ahora mismo ya veis que estamos en nueve personas, vale, pero bueno, igual otras veces hay más gente, puede ser que esté grabando con ellos, que estemos haciendo alguna cosita juntos, y la verdad que creo que estará, podrá ser interesante, así que voy a ir ahora hacia casa, Home, que ya la tenía colocada ya, una cosa que os quería decir, que os quería comentar, estoy en esta zona básicamente porque esta es la casa de Summer Nieve, es un jugador ya veterano de IFDS, ya lo conocí de otras veces que he estado por aquí jugando, y la verdad que como él había empezado a hacer su casa aquí, pues yo me puse un cofre, vale, me puse un cofre aquí, y Summer, que es muy majo, pues me hizo esta pequeña chabolita para, esta pequeña chabola para que no me molestaran los, los mobs, vale, Dancing Banana, incluso me puso el nombre, así que muchas gracias Summer, por ahora voy a estar aquí, prometo no molestarte mucho, e incluso cuando me dejes entrar a tu casa, que ahora, oh, me has dejado de entrar, no, no me ha dejado de entrar, ya me parecía a mí, no, cuando puedes entrar a tu casa, si estás algún día online, pues ya enseñaremos por ahí las construcciones que vas haciendo, vale, dicho esto, os voy a enseñar lo que tengo por aquí en casa, y con esto terminaremos el vídeo de hoy, ya os digo que es una pequeña introducción, he empezado como habéis visto, un poquito con el Towncraft, realmente no tengo prácticamente nada, vale, los aspectos iniciales, más alguno que he ido combinando ahora, y un poquito, pues que me he suelto el taumómetro, me he suelto el monómicón, y poco más, vale, lo que sí he estado es en Mundo Mina, estuve ayer domingo, creo que fue alrededor de, igual, tres horas en Mundo Mina, y sobre todo para conseguir un montón de ores, un montón de ores para empezar a, para poder empezar a jugar bien, sin ningún tipo de problemas, y como veis, pues he conseguido muchas cositas, tengo aquí hierro, tengo aquí fragmentos de, fragmentos del Towncraft, voy a ver si los ordeno, eso es perfecto, veis, aquí por ejemplo tengo los fragmentos, diferentes fragmentos de Towncraft, como os digo, tengo aluminio, tengo ferrus, tengo shiny, estos ores como brillantes, cinabar también desde el Towncraft, tengo esto del King Slime, que habéis visto ahora al empezar, tengo del Project Red, tengo Peridot, tengo zafiros y tenía rubíes, aquí están también, pues un poco de Taumium que he conseguido, esto de factorización, esto es la Redstone, veis, estas son las cositas que no me gustan, esto es Redstone, y para mí, pues me parece un diamante, así que igual esas son las cosas que intento cambiar, vale, así me gusta como queda, pero así no, así que igual intento modificar también el Texture Pack, vale, voy a abrir, oh, vaya, ha habido un poquito de lag, no sé muy bien cuánto va a durar la serie, tampoco, va a depender también mucho de cómo vaya el servidor, de si hay mucho, de si hay lag o de si hay bugs, vale, porque puede haber veces que la cosa casca o que no funcione como pienso yo que tiene que funcionar, o que no da, me da para jugar, pero no me da para grabar, vale, si subo la serie quiero que sea una una serie y que esté bien grabada y que no haya problemas, así que eso es lo principal, pero bueno, os bien, os enseño esto rápidamente, un poquito de uranio, os quería decir que había conseguido muchísimo diamante, 50 diamantes tengo aquí, chavales, 50, estuve, ya os dije, una media hora, una media hora picando en mundo mina, no encontré nada y a la media hora empecé a conseguir betas de diamante y en cosa de otros 20 minutos, medio está, sin exageraros, chavales, así que me vine arriba y me quedé ya picando, como veis, me he hecho ya todas las herramientas, menos lazada, pero bueno, tengo todo esto que está de lujo, tengo la armadura, la armadura me la regaló Álvaro, así que muchas gracias Álvaro, y nada, realmente, pues esa es la idea, vale, de la serie como, mirad, mirad, aquí acaba de votar Hugo de Best y ha recibido una moneda de votos, ahora que lo veo nos vamos a ir a cambiar esas monedas y nada, una de las cosas, no sé si os lo he comentado, pero por si acaso os la digo otra vez, hay mods que conozco, ya os he dicho, os voy a dejar ahora en la descripción del vídeo una lista con los 122 mods, es larguísima, hay muchos que ya os digo que los conozco y otros no así que igual aprovecho también para hacer alguna review de mods que no conozco y así por un lado aprendo yo y por otro lado os enseño a vosotros, veis, esto es un poco de lag porque lo estoy intentando abrir y no me deja abrirlo, vale, ahora, veis, eso es lo que no quiero, no quiero que haya problemas de estos si estoy haciendo la serie, vale, pues ahora mismo tengo 6 monedas de voto más una moneda de diamante y nos vamos a ir, la verdad es que no me quiero ir porque es que así queda, queda súper guay, súper, súper chulo chavales, me encanta además esta zona así, todo azul, verde, con agua, pero bueno, nos vamos a ir a warp si veis, han escrito ahora lag, sí, bueno, había un poco de warp, tienda, puede ser, sí, warp, tienda y vamos a ver si nos teleporta en 5 segundos rápidamente, haremos este cambio con monedas que será al lado del spawn y terminaremos este vídeo de introducción, vale, así que otra cosa tengo 40 niveles ya de experiencia, los tendré que intentar gastar pronto, vale, ya estamos aquí en la tienda estamos aquí, es la zona del spawn, así que rápidamente vamos a bajar y si os acordáis pues se cambia aquí, vale dos de, dos monedas voto por una moneda de diamante, con ocho monedas de diamante podemos plotear o podemos crearnos una ciudad y hacer toda esa zona segura por lo tanto nadie nos podrá romper nada o los mobs no nos podrán romper nada, vale eso sí, el server pues no se permiten acciones, no se permiten grifeos, por qué no me cambias clic derecho, puede ser lag, ahora sí, había sido lag, venga recógete, no te pierdas chaval bueno, pues nada, a veces hay un poquito de lag, espero que esto se solucione porque, porque si no igual va a ser difícil, seguir con la serie bueno, dame los diamantes chico, que me ha costado un montón pues nada, me voy a quedar aquí, vale lag, sí, ahora, ya está, ves, a veces hay unos picos de normal, no pasa pero a veces hay unos picos de lag que son, son bastante problemáticos a ver, tienda kit, por aquí no había ido nunca, vamos a ir ahora un momento y parece que la están, vale, la están, la están preparando para comprar kits para empezar a jugar, está interesante pues nada, bienvenido a la tienda IFDS Kit desde esta sala podrás cambiar tus monedas de oro por fabulosos kits en cada sala encontrarás los ítems que incluye cada kit una vez que compres tu moneda de kit tendrás que hacer clic derecho para activarla aviso, asegúrate de tener suficiente espacio en tu inventario para recibir todos los ítems del kit seleccionado perfecto chicos, pues con esto nos vamos a ir a casa, home y vamos a terminar ya el vídeo creo que no hemos hecho nada especial, no hemos hecho nada con ningún mod pero bueno, sigue estando bien así que entramos, esto lo tengo que cerrar está sin proteger, pero bueno aquí ya os digo que la gente es bastante respetuosa no hay ningún problema y no creo que vayamos a tener ningún problema, vale como veis Mini Factory Reload es uno de los que quiero hacer también una review de este mod porque creo que está muy bien aquí tenemos tuberías del buildcraft ya veis que Samer es un titán tenemos aquí también pues un panel solar, estará protegido etcétera, etcétera por lo menos un vídeo por semana y nada, intentaré pues hacer cositas guays con casi todos los mods me podéis dejar también vosotros sugerencias, opiniones o lo que queráis y nada, os espero os espero en los siguientes vídeos, vale chavales así que nada, con esto me despido ahora sí un saludo, además empieza a hacer de noche aquí tenemos un poco de, tenemos Sluts el Mini Factory Reload y con esto me voy a despedir chicos hasta luego